Muy buenas noches. También ya mañana le llevo el estudio del día del jueves, que no lo pude llevar. Se lo voy a llevar unido mañana, por favor de cada serujo. Ok, entonces, vamos a comenzar. Habíamos hablado algunos temas, ¿verdad? Estamos estudiando el Jalín de la Fe, editado por la luminaria del Rabino Shalom Arush de Bresle en Israel. Entonces, vamos a comenzar los temas. Nos habíamos quedado en el tema del padre al costado de la ruta. Dice así. Ni tampoco al policía que lo molesta, porque incluso si lo detuvieron injustamente y no según las leyes de este mundo, según las leyes del creador, todo es verdaderamente justo. Uno, aquí aprendemos algo muy importante. Un mensaje que compartió Aslatino, que habla sobre, ¿verdad? Cuando mencionamos Baruch Atadonai, bendito eres tú, Hashem. También, en la traducción, muchas personas la entienden como si nosotros tuviéramos la obligación, que fuéramos a bendecir a Dios. Digo, no la obligación, sino como si estuviéramos bendiciendo a Dios. Dios no necesita ser bendecido. Dios no necesita nada de la creación. Dios no necesita nada de la creación. Nosotros necesitamos de él. Entonces, cuando decimos bendito, pues realmente decimos bendito en lo bueno y lo malo. Lo que Dios determina, eso hay que siempre decirle bendito. Si yo solamente le voy a decir bendito a Dios en lo bueno y no en lo malo, entonces estoy diciendo que hay un ser que tiene otro poder y que Dios no tiene el control del universo. Dios tiene el control. Todo lo que sucede en nuestra vida, si analizamos bien, tiene un propósito. No hay nada, nada que Dios haga que no tenga propósito o que sea injusto. Pero tenemos que reflexionar y sentarnos a mirar bien. Yo me he puesto a mirar y realmente sí tienes, es justo lo que Dios hace. Algo, 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 una palabrita, un pensamiento, algo que sentimos en el corazón es propósito para Dios que enviarnos un mensaje. Posiblemente no nos puede gustar como un medicamento muy, muy, muy malo, pero pensamos que el medicamento sabe horrible, pero el resultado que hace es realmente asombroso. Entonces, por eso es que la traducción, cuando decimos bendito, no es de que estuve diciendo adiós porque me dio cosas buenas. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, así lo vemos en la creación y todo lo que Dios hizo es bueno. Y estaba también. Pues todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, cuando decimos que el policía es injusto pararme, no. Algo, algo Dios vio que necesitaba hacernos esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que siempre decirle bendito a Dios. ¿Ok? Inclusive lo encontramos en Primeras Reyes, donde dice que ni lo bueno ni lo malo sucede si Dios no lo permite. ¿Ok? Entonces, eso es un punto de lo que lo que significa ese mensaje que ha creado una gran controversia porque decimos, pero entienden, Dios es bendito y hay que bendecirlo. No. Nosotros bendecimos a Dios, pero es lo que es una forma de decirle gracias, Hashem, gracias, Dios, por bendecirnos. Es una forma de expresar agradecimiento, pero no estamos bendiciendo a Dios como si Dios necesitara de nosotros. Porque entonces, cuando pasa algo malo, se me olvidó bendecir a Dios. Ya Dios no necesita de mí. Y eso es lo que, ¿verdad? La traducción, eso es lo que está tratando de explicar el editor. La traducción de un hebreo a una persona que no abre hebreo, que no conoce el significado o cómo se dirige o se piensa en el judaísmo. Y eso es el punto. Siempre hay que darle a Dios bendiciones. Aunque no te sientas con ánimo, siempre hay que decirle bendito eres. ¿Ok? Porque me permitió ese día para, ¿verdad? Para dar comienzo nuevamente. Nunca detenernos. ¿Ok? Segundo, ve, creerá que todo es para bien. Dejando de lado su razonamiento, debe ignorar lo que su mente entiende y determina que lo que pasa no es bueno. Él debe alegrarse y agradecer al creador que le mandó a este policía y creer que seguramente se oculta en este acontecimiento una salvación que es para su bien eterno. Si vamos a mirar la parasha Baira, vemos que Abraham se presentó hacia Sara, hacia Abimele, perdón, como su hermano. Hermanos. Cualquier persona que lea esta parasha, esta lectura, va a decir, Abraham mintió. Abraham mintió. Entonces, ¿por qué les reclama de una forma tan fuerte a Abimele? Pero no, Abraham no mintió en ningún momento. Abraham dijo la verdad. Sara era su hermana, hija de su hermano. Para el tiempo de nuestro antepasado, inclusive la Torah, ustedes nunca han visto en la Torah primos, ni primas, ni tíos, ni tías. Perdón, sobrina. Y perdón, sobrina. Exacto. So, tiene que no encuentra, gracias a él, que no hay, que no hay esa, 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 esa forma. ¿Entiendes? Porque el tiempo esté moderno, y eso es un punto que hay que comprender, porque el tiempo esté moderno no significa que Dios cambia. El hombre cambia, evoluciona, Dios es el mismo, y siempre se mantiene el mismo, del principio hasta el final. ¿Ok? Pero no mintió, no hubo una mentira. ¿Ok? Claramente, el otro punto, si Abraham le hubiese mencionado, Abimele lo hubiese matado. Y lo podemos ver cuando Sara le revela que era su esposo, Abimele no la iba a entregar. Por eso es que encontramos que él le reclama a Dios en el sueño, pero yo tengo mis manos limpias, corazón íntegro. Dios le respondió de una, pero no le respondió de la otra. Le dice, tú no tenías el corazón íntegro, pensabas matarlo. ¿Ok? Te quedaste con ella, tenías que devolverla, pensabas tener que dar. So, y vemos que, que Abimele maldice a Sara y le dice que tus hijos sean privados de la vista. Cualquier persona que ve eso en Isaac, va a decir, Dios castigó a Sara por haberle, ¿verdad? Y a Abraham, pero no fue así. Algo que aquí no pasó fue que Sara no respondió. Sara no respondió. So, Abimele, todos los regalos que hizo Abraham y a Sara, fue para su propio beneficio. Porque él sabía que Dios le había hablado que iba a morir. Fue por su propio beneficio. Él no lo hizo porque él quería. Lo hizo para su propio bien. ¿Ok? No para el bien de Abraham y no por el bien de Sara. Si fuera por él, él hubiese matado a Abraham, inclusive hubiese matado a Sara. De verdad, después de abusar de ella. ¿Ok? So, no tenía un corazón íntegro. Y todo es para bien. ¿Por qué? Porque esa bendición, esa maldición, y a ella no responder, se cometió una bendición. Jacob fue el que tomó la rienda del pueblo de Israel y hoy somos Israel. ¿Ok? Así que todo es para bien. ¿Ok? Muy bien. El próximo. C. Creerá que cada cosa tiene una causa y una finalidad. Que no hay tribulaciones y transgresiones. Y que este policía es solo la vara del creador que le fue enviado para estimularlo a arrepentirse por algún fallo o pecado. Aunque existe una causa natural por la que fue detenido, esta es solo una causa desencadenada desde lo alto según lo que le fue decretado en el tribunal celestial. Por esto, examinará sus actos y buscará el motivo de que le ocurre. Claramente. Cuando le explicamos a una persona, y por eso a veces las conversiones para muchas personas son fuertes, imposibles para muchas otras. ¿Por qué? Porque para uno convertirse al judaísmo tiene que llegar al nivel de pensamiento del judío. ¿Ok? Porque la persona no puede traer sus perspectivas anteriores, porque lo que puede hacer es no afectar a otros solamente, sino que va a terminar en un mundo realmente sin sentido. ¿Ok? Porque piensa Dios todo bueno, Dios bueno, 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 pero Dios no castiga. Dios castiga. Dios al que ama castiga. ¿Por qué? Porque estás en un mal camino. Un padre que ama a su hijo castiga. Inclusive, si está criando a otro, también lo castiga. Y ese es el punto. Dios, ¿verdad? Disciplina a la persona. Pero claro, si yo veo que Dios es bueno, bueno, y se pienso que otro pensamiento de que hay un demonio y que el demonio tiene poder, pues entonces estoy haciendo como que Dios no es el Dios poderoso. Entonces, le quitamos el poder a Dios y se lo damos a el Jezará. ¿Ok? Y eso no es así. Dios tiene el control de todo. Inclusive lo vemos en Job. Él tuvo que pedir la autorización para poder probar a Job. No podía hacer nada sin Dios. ¿Ok? No hay nada que no pueda hacerse sin la autorización de Dios. Pero claramente ese es el punto. Que para yo poder alcanzar un nivel claro de emunidad, tengo que saber que Dios tiene el control de todo. Y que Dios creó el mal. Y que Dios realmente creó el bien. Todo lo creó. Para nuestro propio bien. Porque el mal nos enseña a elegir lo bueno. Y saber y aborrecer el mal. Y alejarnos por nosotros mismos del mal sin que Dios tenga que intervenir. Porque eso es lo que Dios nos quiere. Que aprendamos a qué. A valorarlo. Aprendamos a qué. A buscar el árbol de la vida. ¿Ok? Pero claramente el hombre decidió comer el árbol de conocimiento. Se decidió que inclinarse al mal. Y no hacia el bien. Y eso es lo que estamos en este mundo transitorio aprendiendo. A valorar el bien y desechar el mal. Muy bien. Habla con el creador. Ese es el próximo tema. Por lo tanto, antes de empezar a hablar con el policía, examinará sus actos. Se arrepentirá interiormente y le dirá al creador. Señor del universo, ante ti todo está al descubierto. Tú sabes por qué tras lesión me mandaste esta prueba. Por favor, ayúdame a triunfar en este examen y pasarlo con fe. Ten la bondad de perdonarme y ayudarme a saber lo que quieres de mí. Por mi parte, me comprometo a donar una determinada cantidad para calidad. Por favor, no me castigues por medio de este policía. Apiádate a mí. Dame las buenas condiciones para que logres reparar la transgresión por la cual debo ser castigado. Podemos ver aquí algo interesante. Una persona que es repugnante, responde por todo. Sabemos que con el policía le va a tener temor. Y Dios, ¿qué le está tratando de decirle a ti? De la misma forma como le tienes a un hombre miedo, apréndete a temerme temor a mí. Porque yo soy más fuerte que él y soy más justo que él. Podemos ver ese ejemplo. La segunda. Podemos ver que una persona tenía dinero y, pues, no dio sedaca. Se lo guardó porque tenía un viaje y prefirió el viaje antes que dar sedaca a un necesitado. Pues Dios le envió esto, ¿para qué? Para que entonces aprenda qué. Que primero es que la necesidad. Entonces, ahora, ¿quién está en necesidad? La persona. Y necesita de Dios para salir de esa necesidad. Y Dios le está diciendo, de la misma forma como yo te voy a ayudar, aprende a ayudar a otros cuando también te necesitas y no mires tus vacaciones. Eso completamente, Dios le arruinó las vacaciones. ¿Por qué? Porque no dio sedaca. Lo que tuvo que, lo que no dio sedaca, lo tuvo que pagar en un, ¿verdad? En un ticket. Y, por otra, muchas otras cosas pudo haber pasado. Y, por supuesto, no se queja. Y no se enojará con el policía. No lo adorará. Ni de ninguna manera discutirá con él. Y, por supuesto, no lo insultará o humillará. Y eso, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Podemos estar en un servicio telefónico con una persona que realmente ellos siguen. Instrucciones de otras personas, ¿verdad? De su compañía. Sé que hay personas que no hacen su trabajo bien, pero hay otras personas que sí. En la vida encontramos todo. Entonces, si humillé a alguien, posiblemente se va a servicio al cliente, pues aquí entonces voy a aprender a qué. A uno humillar a alguien. Y de la misma forma, como le tengo temor al policía que me puede poner preso, si lo humillo. Entonces, también Dios también me va a disciplinar si humillo. Dios me está enseñando por la medio más, ¿verdad? Mucho más cómodo, más bueno. Que aprenda de lo bueno, ¿ok? De lo más sencillo. Si se comporta así, su calificación en el examen de la fe será muy buena y disfrutará de sus recompensas en el mundo venidero. Obviamente saldrá sin daño de su encuentro con el policía, pero incluso sin daño, lo recibirá con amor y con la creencia de que todo es para bien. Y que todo esto no le causará ningún pesar ni tristeza. Encontramos que gracias a la fe podrá el hombre lograr una vida ya en este mundo. Contrariamente, el hombre al que le falta fe cree que el policía es quien determina el castigo que recibirá, como si fuera un acto natural y no un decreto divino. Por eso, enseguida dura al policía y se complica todavía más. Puesto esto, es un principio en la conducta del creador, quien no confía en él, sino en alguna otra persona o cosa. Le retira su propia visión y lo deja en las manos de lo que confía. Estoy tratando de adular al policía, estoy tratando de sobornarlo. Y tratar de sobornarlo es realmente una transgresión mucho más fuerte que cualquier otra cosa que el policía me haya detenido. Entonces ya encontré otro problema más. Porque entonces ya Dios se va a retirar de mí, porque soborné al policía o lo estoy adulando. Estoy confiando al policía, pero sabemos que si sabemos que todo Dios tiene el control, Dios endurece el corazón y lo ablanda. Dios determina al policía lo puede más rígido, más fuerte hacia ti. ¿Para qué? Para que entonces no te deje ir. Porque todo proviene de Dios. Pero si le pides, ayúdame, pero si no te arrepientes, no te quejas, le dices Dios gracias por esta lección y todo, entonces Dios cambia el corazón del policía para tu propio beneficio. Por lo tanto, cuando adula al policía, en la mayoría de los casos, el policía se vuelve más cruel. Y cuando esto no le complace, empieza a maldecir y despreciarlo. Entonces ahí podemos ver que cuando bendecimos a Dios, ¿dónde está tu bendición? Si lo maldices y lo compras y lo desprecias, entonces ¿dónde está tu bendito, bendito eres tu Hashem? Entonces ahí no dice bendito eres tu Hashem. No hay que decir bendito eres tu Hashem. Porque ese policía me detuvo porque fue los planes de Dios que me detuviera. No fue porque el policía quiso, sino porque Dios lo envió. Por lo tanto, cuando adula al policía, y entonces el resultado es claro, enojo, amargura, frustración, etc. Muchas veces el policía ofendido le agrega una multa mayor, busca más cosas para reportar, y lo peor de todo es muy probable que al hombre se le asume otro grave pecado, el de entre una persona y otra, porque generalmente la ofensa al policía es injustificada y tendrá que pagar por ese pecado si no se arrepiente. También si una persona está en un hospital. Si una persona está en un hospital y ahí le dice a Dios gracias. Se sanó, gracias. Pero si no se sanó, ni tan siquiera la gracia le da a Dios. Entonces, el bendito, cuando decimos Baruch HaTadonai, es que, gracias, porque estoy en tus manos, porque se va a hacer tu voluntad, hágase tu voluntad. Yo solamente soy, ¿qué? Un estudiante, y tú eres mi maestro, tú me enseñas. Realmente los exámenes y estudios de Dios no son iguales que la de un hombre. Son más fuertes, ¿verdad? Para nosotros, pero son realmente necesarios en muchas veces y en todo momento. Y tendrá que pagar, ¿verdad? Por eso, si no se arrepienten. Es importante acentuar que el arrepentimiento por pecados de entre una persona y otra no es fácil, porque además de tener que pedir disculpas al Creador por haber transgredido su precepto y afligido a otro hombre, también tendrá que buscar al policía ofendido y apaciguarlo hasta que le perdone completamente. Sin el perdón de la persona ofendida, no le servirá al hombre el arrepentimiento. De esto, debemos entender cuánto cuidado se necesita en los asuntos de entre una persona y otra. Pues durante el tiempo es que hay en el mundo gente ofendida que no le perdona al hombre su ofensa, existe sobre él un juicio muy grave, que es la causa de la mayoría de sus angustias. Aunque es los asuntos entre el hombre y el Creador, él contiende su ira y perdona más fácilmente. También existen tiempos especiales de misericordia, en el cual todos los pecados del hombre se perdonan, pero todo esto no es suficiente para expiar los pecados de entre una persona y otra. ¿Qué le dijo Abimele a Dios? ¿Qué le dijo Abimele a Israel al final? ¿Qué le dijo Abimele a Dios? Pero Abraham es un profeta, pensaba que sabía todo esto y por qué voy a morir. Y Dios le dijo, pidele perdón, ¿verdad? Pidele perdón a Abraham y que él reza por ti y no morirás. No fue a Dios que tenía que pedirle perdón, fue a Abraham que tenía que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque claramente él tomó a la mujer y aunque Abraham le hubiese dicho que era su esposa, lo hubiese matado. Lo hubiese matado. No lo iba a dejar y no la iba a dejar con vida. Por eso Dios le dice, pidele perdón a él. Porque tú pensabas cometer esa transgresión, asesinarlo bajo las leyes de Noah. Asesinarlo por quedarte con la mujer del prójimo. ¿Y qué trató de hacer Abimele? A anular, a adular. Lo mismo que trató de hacer el rey de Sodoma, a adular. Abraham y Abraham le dijo no. ¿Qué? Muy bien. Pero claramente, claramente, también hay que saber algo importante. Abraham lo perdonó. Abraham lo perdonó. ¿Por qué? Porque a veces no perdonamos a alguien que nos ofende y terminamos nosotros peor que el que nos ofendió. Terminamos perdonando, terminamos viviendo peor. ¿Por qué? Porque medida por medida se me tratará. De la misma forma como tú tratas a otros, te van a tratar a ti. Y viera Dios, ¿verdad? Que no pasa así. Pero cuando una persona no sabe perdonar, se va a encontrar con la misma vara que lo va a hacer, ¿qué? Pasar por lo mismo. Para que esa persona perdone y aprenda a perdonar. Y Abraham claramente lo perdonó. Porque es lo mejor. Para que no haya un bloqueo entre yo y Dios. Porque Yesara va a saber eso y va a decir, tú eras así, tú eras así. Siempre Yesara no le podemos dar cabida a Yesara. Porque entonces, realmente, nos va a siempre a tratar de hacer un sentido impotente, mal y debilitarnos. Muy bien, entonces seguimos. El Creador no puede conciliar, perdón. El Creador no puede perdonar la ofensa del hombre ofendido. Hasta que ese hombre mismo se concilia y perdona de todo corazón. Encontramos que quien quiere corregir sus transgresiones de entre una persona y otra, debe acordarse de toda la gente que ofendió, encontrarlos y apaciguarlos. Brevemente, es casi imposible corregir un pecado de este tipo y por eso hay que cuidarse desde un principio para no ofender a nadie. Por supuesto que ese tipo de comportamiento es resultado de la falta de fe. Pues el hombre se comporta según el principio de cómo mi propia fuerza y el poder de mi mano. De Tremio 8.17. Claramente, si una persona ya falleció o realmente ya no conocemos su paradero, pues entonces podemos, ¿qué? Podemos pensar, ¿verdad? Este, hacerse daca. Ayudar a otros. No volver a cometer ese mismo pecado. Cuando Dios ve que ya yo cambié mi actitud y que ya realmente yo no ofendo a nadie ni maltrato a nadie, ni hago nada para que otra persona no se lastime, entonces Dios borra esa transgresión. ¿Por qué? Es imposible que podamos encontrar a la persona, la otra persona falleció o ya no sabemos de su existencia, entonces es imposible pedir perdón a la persona. Entonces, haciendo caridad, haciendo buenos actos, ¿verdad? Llevando bondad a otras personas y no tratándolas de la misma forma como tratamos en el pasado, entonces Dios rompe ese decreto. Pero si tenemos la facilidad de pedirle perdón a una persona, necesitamos hacerlo. Así que, al comienzo piensa, yo sé cómo calmar al policía, pero cuando no tiene éxito, trata de usar la fuerza o intimidarlo. La calificación de este hombre en la prueba de fe es muy baja y resultado verá en este mundo y en el mundo venidero. Ya en el mundo presente, su vida estará llena de angustia, sufrimiento y penas. Andará todo el día enojado, enfurronado y amargado por causa de policía. Todo debido a su falta de fe, por ver al policía como una existencia independiente, lo que en verdad es falso, pues no hay más nada fuera de él. ¿Ok? Cuando nos decimos que el mal me hizo algo y confiaste en ese mal y te debilitaste, ya te entristeciste, ya te desanimaste, pues estás confiando en ese mal y te diciendo que ese mal tiene poder y que todo provino de ese mal, pues entonces Dios te deja hasta que aprendas que Dios te envió ese mal para tu propio bien. Y que a quien tienes que darle gracias es a Dios, quien tienes que inclinarte es a Dios, inclinarse a un ser del mal es idolatría. Vamos entonces, muchas de las multas y pérdidas económicas que le llegan al hombre provienen de su falta de suficiente caridad. Vamos entonces al próximo tema que es lo que le estaba hablando. La caridad previene penalidades. Aquí es el lugar, es el lugar apropiado para hacer notar que muchas de las multas y pérdidas económicas que le llegan al hombre provienen de su falta de caridad. Enseñaron los sabios que en el sustento del hombre está determinado en el comienzo del año y así también su privación y pérdidas. Si se le merecerá, dará la caridad el dinero que le fue decretado perder y si no lo merecerá, lo perderá por medio de multas, impuestos, doctores, deterioro, etc. En otras palabras, la caridad previene penalidades. El relato siguiente no los demuestra. Se cuenta sobre un gran sabio que tuvo un sueño a comienzo del año, en el cual se le reveló que los hijos de su hermana estaban destinados a perder ese año la suma exacta de 700 dinares. ¿Qué hizo el sabio? Durante todo el año visitó a sus sobrinos una y otra vez y le pidió caridad con todo tipo de excusas y convencimientos. Una vez para esta causa y otra vez para otra, hasta que recolectó casi toda la suma excepto 17 dinares que no logró llevarse. El día de fin de año, al anochecer, llegó a la casa de los sobrinos un recaudador de emperador y en su mano una orden para cobrarles 17 dinares. Después que le dijeron el dinero y el recaudador se fue, se quedaron los sobrinos del sabio con el temor de que la oficina de impuestos había puesto sus ojos sobre su dinero. Y volverían ahora a recolectar más y más. Cuando contaron su pesar a su tío, este los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, los 17 dinares que pagaron son suficientes y no tendrán que pagar más. ¿Y cómo lo sabes? Preguntaron el séptico a los sobrinos. ¿Acaso tienes contacto con los rescatadores de impuestos o acaso eres un profeta? Le contestó el sabio, no tengo ningún contacto con los rescatadores de impuestos del emperador y no soy un profeta ni un hijo de profeta. Pero contacto con el encargado superior, el creador del universo, sí que tengo. Ya en el principio del año me fue mostrado exactamente cuánto dinero perdería y recolecté casi toda la suma para calidad. Quedaron solamente esos 17 dinares que no logré recolectar y los rescatadores de impuestos vinieron a completar el trabajo. Deben saber bien que si no les hubiera recolectado el dinero para calidad, tendrían que haber pagado todo... Un momentito, ¿qué pasa aquí? ¿Me oyen? Que se subió la pantalla, no sé por qué. Sí, sí, perfecto. Deben saber bien que si no les hubieran recolectado el dinero para calidad, tendrían que haber pagado todos los 700 dinares obligatoriamente. No para bien y con mucha pena por el dinero que se hubiera llevado el fisco. Pero ahora ustedes tuvieron el mérito de donar el dinero para objetivos importantes y ganaron mucho más con los privilegios y las recompensas por la calidad que hicieron. Es también muy probable que se enriquecerán porque cada año que abre su mano para hacer calidad está bendecido en todo lo que hace. Se lamentaron los sobrinos por su gran esfuerzo y le dijeron, pero querido tío, ¿por qué no nos contaste desde el principio que así fue declarado, decretado desde lo alto? Lástima que te cansaste una tras otra a venir y convencernos de hacer calidad. No hubiéramos advertido que nos fue decretado perder los 700 dinares y hubiéramos dado toda la suma de una vez al comienzo del año. Yo quise que lograran hacer calidad por la calidad en sí, sin ningún interés personal y no para salvarse de un decreto celestial. Les respondió el sabio. Los sobrinos le agradecieron y debido a que así eran las cosas y que aceptaron que cada año se le decrieta al hombre cuánto perderá, desde aquel momento, ellos buscaron todas las posibilidades y oportunidades para hacer cuanta más calidad posible, entendiendo el gran poder de este elevado precepto. Podemos ver aquí dos puntos. El primero, nunca debemos dar calidad, ¿por qué? Para recibir un beneficio personal, ¿ok? O para salvarse de un decreto celestial, ¿ok? Siempre hay que ir al caridad porque no solamente porque es una obligación de Dios hacia nosotros, sino que también es que imitar a Dios, simular a Dios. Estamos haciendo, aprendiendo de Dios. Dios es generoso con nosotros, bondadoso, y no espera nada de nosotros. Cuando Dios nos da, Él no espera si hacemos cosas buenas o malas. Él espera, ¿eh? Lo que siempre nos va a dar algo. Realmente es tal de nosotros hacer bien o mal. Porque eso tenemos un libro de ventrilo, pero claramente Él sabe todo lo que va a pasar. Por eso Dios no espera si vamos a hacer bien o mal. Solamente tenemos que esperar de nosotros mismos hacer el bien. Por nosotros, por el nuestro propio bien. No porque Dios espera, va a hacer algo por nosotros. Muy bien. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo. Cuando una persona hace caridad, ¿ok? Siempre que Dios, cuando hace caridad, no va a recibir hasta qué? Hasta el próximo año. Cuando hacemos caridad, realmente buscamos que seguir haciendo que el bien. Quiero seguir haciendo el bien. Así como yo hice Sedaca, voy a decir que este año, el año pasado, el año que viene, yo deseo que Dios me bendiga con más porque quiero hacer más, quiero hacer más. Esto lo aprendemos de quién. De Abraham a Benio. Cuando él luchó con los cuatro reyes, con los cinco reyes, él le dijo al rey de Sodoma, no, dáselo a las otras personas. Yo no quiero nada de ti. Claramente podemos entender que después el rey de Sodoma no dijera que Abraham tomó, ¿verdad? Tomó recompensa. Eso es lo que significa. Abraham le quiso decir al rey de Sodoma, yo no lo hice por dinero ni plata. Si no, la vida es más importante que todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Sodoma? Que yo, ¿verdad? Enriquecí a Abraham o que Abraham lo hizo para recoger, para recibir una recompensa. No. Pero no podemos realmente ayudar a otros por esperar algo a cambio. Porque entonces no lo estamos haciendo con el corazón sincero, sino por un interés. Y claramente, el Yeshara se puede basar en un engaño. Porque entonces el Yeshara va a probar el corazón. El Yeshara no puede hacer muchas cosas, pero le pide a Dios, vamos a probar esto. ¿Verdad? No puede tocar el alma. Vamos a probar a la persona. A ver si realmente no está haciendo por interés o por no interés. Entonces te hace quedar mal a ti delante de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Pero te hace sentir a ti mismo mal. Porque entonces vas a pensar, ah, Dios me respondió. Ejemplo. Hice una caridad, pues, con el fin de esperar algo. El Yeshara te contestó con autorización de Dios. ¿Qué pasó? Te pensaste que Dios te respondió a esa petición. Y entonces, ¿qué? Caes tú en la injusticia. Porque Dios no es así. Porque tú te estás haciendo. La persona misma se está engañando. Está pensando que Dios lo compensó por haber ayudado a alguien. Y realmente, Dios no compensa a una persona que lo busca por interés. Porque entonces, si no hubiera un interés, no hubieses ayudado nunca a la persona. Entonces, eso es algo injusto. Y Dios no es injusto. Y el Yeshara siempre quiere tratar de ver a Dios, hacer ver a Dios como injusto. Y Dios no es injusto. Por eso, Yeshara te va a dar eso. Para que pienses, ah, Dios es justo. Ok, me ayudó. Pero va a llegar otro momento que vas a hacer lo mismo. Y mire cómo es el punto. Mire cómo trabaja Yeshara. Vas a querer hacer lo mismo. Entonces, ahí Dios no te va a responder. Y entonces vas a decir a ti, vas a enojarte con Dios. Y vas a decir, pero qué claro. La primera vez, Dios no me ayudó, me ayudó. Y le dije bendito, gracias. Y ahora que estoy haciendo esto, ni tan siquiera le digo bendito, o no te ayudó ni tan siquiera le diste las gracias. Ve el punto. Vamos a ver el punto. Van viendo el punto. O sea, la primera vez le diste gracias. La segunda no le diste gracias. Pero no entendiste el mensaje. No entendiste que Dios no te ayudó la primera vez. Sino que lo permitió a través de tu Yeshara. ¿Para qué? Para que reflexionara, para que meditaras. Que estabas, ¿qué? Actuando de una forma injusta. ¿Ok? Y es lo que te quiero decirles, que de la misma forma, como no le dijiste a Dios en la segunda vez, gracias o bendito eres, te enojaste, porque no recibiste lo que esperabas a través de la sedaca. Lo mismo hiciste en la primera vez, que ayudaste a una persona solamente porque te había una conveniencia, y no porque lo querías hacer. ¿Qué quiere decir? Que dijiste a Dios gracias, no porque lo le querías hacer, sino por conveniencia. Y la segunda vez, te lo demuestra. ¿Entendieron ahí? Muy bien. Vamos a seguir. Hemos visto que muchas veces el hombre tiene que pagar multas solamente para completar la suma que le fue decretada, perder en ese año, porque hay una contabilidad en el cielo que se preocupa de que el hombre pierda la suma entera que le fue decretada. Pero si lo mereciera, y se hubiera adelantado y dado ese dinero en calidad, se hubiera salvado de toda pena en forma de pago de multa, y lo más importante, lograría cumplir el gran precepto de la caridad que ciertamente lo salvaría de muchas penas y tribulaciones. Una persona que debe a una institución bancaria y paga, va quitándose decretos. No porque estás pagando para quitarte los decretos, sino porque aprendiste la lección que hay que pagar lo que se toma. No lo estás haciendo con el punto de que quieres que Dios te quita el decreto. Voy a saldar eso porque así recibo paz. Realmente, si buscas paz, no vas a buscar enseñanza. No, lo voy a pagar porque es lo correcto, porque es lo que yo tengo que, ¿verdad? Lo que yo tomé algo prestado y lo que tengo que devolver. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Me hace sentir que bien. Me hace sentir que en paz. Pero si yo voy a saldar algo, voy a pagar algo porque Dios me quita un decreto, nunca voy a aprender y esa enseñanza, esa prueba se va a quedar ahí. Porque lo pudiste pagar de una forma, pero te va a pasar de otra, hasta que aprendas la lección. No, el punto es que todo lo que hagamos, aprendamos de lo que hagamos. Si yo voy a hacer algo por no aprender o voy a responder un examen, voy a sacar F. Pero si yo estudio el examen y lo tomo, lo paso, ¿verdad? Estudiando qué es lo que te puedo tomar, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito crecer, qué es lo que Dios me quiere enseñar, entonces voy a sacar una buena nota. Una persona que estudia puede sacar un examen, puede tener un buen examen, una buena nota. Pero si usted hace el examen a la prisa, pa, 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 la prisa. ¿Entiende? Cuando usted estudia un examen de escuela, universidad, no es que usted tome el examen a la prisa para sacar una buena nota. Es que usted aprenda cada paso, repase cada paso, ¿para qué? No por la nota, sino para que su trabajo sea el mejor posible y así con Dios no que quiero sacar una buena nota delante de Dios sino que aprender para comprar reconocer y ser la persona mejor posible que los demás esperan de mí y que yo espero de mí mismo entonces ahí vas a sacar una buena nota el próximo tema y el último expiación de pecados además de lo que al hombre le fue decretado puede ver según el tribunal celestial en el comienzo del año hay veces que le llegarán pérdidas adicionales para expiar sus pecados aquí también tiene la alternativa dar su dinero en caridad por su libre vendrío con alegría y merece así la expiación de los pecados y la recompensa por el cumplimiento del precepto de la caridad o poder perder su dinero a pesar suyo con aflicciones y esa será su expiación hay dos formas o la verdad da una sedaca con caridad porque eres caritativo y quieres eres una persona que te gusta ayudar ¿ok? claramente no lo vas a hacer con el punto de expiar pecados porque si lo haces con el punto que Dios te expie pecados entonces Dios va a determinar va a determinar la segunda opción que pierdas el dinero a pesar suyo ¿verdad? a pesar suyo con aflicciones ¿ok? cuando damos caridad lo hacemos porque hemos aprendido no voy a cometer los mismos errores del pasado quiero ser una persona diferente y voy a empezar a dar ¿qué? a ser caricativo bondadoso se lo merezca la persona o no se lo merezca la persona sea blanca sea de otro color sea rosa yo voy a dar caridad no voy a juzgar a la persona mucho pasa eso voy a ayudar a la persona y lo primero es que juzgo entonces claramente claramente no estoy hablando de que tú vas a a darle a una persona para que que tú sabes que estás usando droga y tú le vas a dar droga lo que estás haciendo es que lo estás destruyendo ¿ok? lo estás destruyendo ¿ok? pero no lo juzgues ¿y por qué no lo juzgues? porque esa persona no lo va a conseguir a otro punto igual que una persona que lo quiere gastar para otras cosas o el juego de Nintendo y cosas usted sea caricativo sin juzgar ¿por qué razón? porque cuando usted juzga Dios tiene que juzgar a usted de la misma medida medida por medida ¿ok? so lo que dicen otros sabios en Piqué y Abó nunca juzgues hasta que no hayas vivido lo que la otra persona está viviendo nunca podemos juzgar aquella persona lo quiere para esta aquella persona lo quiere para otro aquella persona lo quiere para otro igual que podemos ver en la persona en la calle escuchar dos personas que dicen ah esa persona puede trabajar es más joven que yo ¿ok? y entonces lo que se busca es que un castillo tiene un problema más porque ya es juzgar no usted da con el corazón abierto para lo que lo haga eso ya es asunto de él y Dios de él y Dios ¿ok? pero usted se liberó de eso usted fue bondadoso ¿ok? porque si miramos a ver nunca entonces va a tener Dios te va a probar por los lugares más difíciles no te va a probar por los lugares más fáciles el camino de Dios no te va a probar nunca por el camino más fácil porque cualquiera lo podría hacer Dios no te va a poner una persona un malaje el camino bueno y que te diga señora o señor deme me tengo un doble con buen traje y buena buena apariencia no te va esa persona no te va a pedir no te puede pedir hasta un malaje bien ¿verdad? sin ropa con ropa ¿verdad? ropa sin ropa elegante tirada en el piso y te dice señora tengo hambre si usted no le quiere comprar dinero porque piensa que esa persona lo puede gastar en otras cosas vaya y comprele algo de comida y lléveselo ya hizo la bondad no lo juzgó y además que lo protegió ¿ok? pero hay otro punto a veces decimos esa persona lo quiere para esto o para lo otro la persona siempre lo va a encontrar en otras personas entonces está siendo injusto ¿ok? siempre en mi caso a mí yo siempre doy cuando estoy en la calle y me piden doy si hay un momento que Dios pone en mi corazón dar más yo doy más ¿ok? siempre hay que ser compasivo porque siempre vamos a necesitar la compasión de Dios ¿verdad? el amor la ayuda de Dios y es mejor tener ¿verdad? méritos que no tenerlos y nunca te quejes si Dios te está pidiendo está haciendo pasar la ficción de cualquier sentido de cualquier modo ya sea por caridad o por no caridad dale gracias a Dios pudo haber sido peor pudo haber sido peor ¿por qué? porque es lo que Dios que está haciendo es espiando es espiando el mismo sufrimiento que le hiciste es vivir a alguien o a alguien o a personas ya sea tu familia tu mamá tu papá tu hermano tu tía tu sobrino tu vecino tu amigo tu compañero de trabajo de la escuela porque a veces pensamos olvidamos que hicimos sufrir a alguien en los colegios pasaron los años ya llegamos a una edad se nos olvidaron las cosas ya no sé no me recuerdo más nada pudo haber sido peor y Dios lo que hace es que ayudarnos darle gracias a Dios porque la aflicción pudo haber sido peor pudo ser más dolorosa Dios está siendo caritativo contigo con todos nosotros en la vida inclusive el mundo no hubiese continuado pero Dios tuvo bondad y dijo voy a dejarla porque Dios se lo pudo haber llevado así como hizo con el no así como hizo con el día se lo pudo haber llevado pero no lo dejó ¿por qué? porque él quería demostrar que hay que ser caricativos amorosos bondadosos con la creación muy bien de aquí debe el hombre perdón de aquí el hombre debe aprender a no cerrar su mano a la caridad al contrario debe buscar camino y subterfugio para donar grandes sumas en cada oportunidad porque es probable que en ese mismo dinero que da le fue decretado perder en lugar de perderlo en desarreglos impuestos multas sin aflicciones logrará el mérito de cumplir el mérito de cumplir el gran precepto de sostener a los servidores del creador y a los pobres y de fundir la conciencia de la fe auténtica en el creador alrededor del mundo mediante la difusión de artículos libros y cedes sobre este tema y sus pecados serán espiados para muchos es muy fácil para muchos es muy fácil le voy a dar un ejemplo encontramos a una persona que pidió caridad un familiar una organización cualquier persona no tengo a la semana estoy comprando ropas caras tenis caros cedis caros y lo primero que hace la persona es se justifica no yo no ayude a esta persona porque siempre está pidiendo no le ayudaste porque no quisiste pero mira como Dios te va a juzgar juzgaste la persona porque siempre te está pidiendo pero tú le estás pidiendo a Dios para gastar porque ahí entonces vas a tener problemas lo mismo cuando hay problemas de economía en el hogar es porque la persona gasta el dinero en cosas innecesarias en cosas que no necesita gastar por eso hay problemas económicos no solamente porque no da sedaca porque prefiere cerrar su mano para tener un perificio propio o que beneficio me da en ayudar a otro acaso yo no trabajé y me esforcé y tuve que estar ahí a las 6 de la mañana tras 3 de la tarde 8 horas toda la semana completa y ahora tengo que darle a esta persona que está pidiendo caridad que se ponga a trabajar a la semana como 2 o 3 meses perdiste el trabajo ahora quien va a pedir caridad eres tú ¿por qué? primero porque fuiste desagradecido no valoraste las cosas no amaste a tu prójimo juzgaste a tu prójimo ya acabamos con 4 y si sigo podemos subir un poco más quien te dio la salud fue Dios quien te dio el trabajo fue Dios quien te dio el ánimo fue Dios quien te dio la fuerza fue Dios quien te dio el pago fue Dios quien te dio el alimento fue Dios quien te dio todo lo que alcanzaste esa semana fue Dios tú no hiciste nada pero quien cerró la mano fue testo y eso fue lo que no valoraste que no eres merecedor no somos merecedor de nada y que todo lo que Dios nos da es un regalo muchos pensamos que somos merecedores de las cosas de Dios no hay nadie digno en la tierra dice la palabra todo lo que Dios hace es un regalo para enseñarnos a que a también aprender a regalar para aprender a enseñarnos a que que no es nadie digno y si Dios si yo no soy digno porque yo tengo no tengo la autoridad de llamar a otro indigno porque no hay nadie digno delante de Dios todos cometemos y todos estamos mal delante de Dios ¿ok? so entonces es que se sienta a juzgar a otro pues Dios le hace pasar lo mismo ahora vamos a ver cómo te gusta que te trate y vas entonces a sentir lo que se dice en español a carne propia pero no es lo que Dios quiera es que uno lo busca y terminamos para entonces dejar a Israel así que yo me comprometo a dar tal y tal suma para calidad es una gran acción comprometerse a donar dinero para calidad incluso si el hombre no fue juzgado en el cielo por la falta de calidad y fue detenido por otra razón el mérito de comprometerse hacerlo inclina a la justicia del tribunal celestial en su favor el hecho de ser declarado inocente por la corte divina se expresa en este mundo en forma de que todo se le transforma para bien el hombre se salva de multa de mostrar su licencia de juicio y de otras condenas gracias a la caridad toda situación puede ser cambiarla para bien cuando un hombre logra arrepentirse como se debe verá con sus propios ojos como el creador transforma al juez o al acusador mismo a ser su defensor entonces dejamos aquí un punto muy interesante para que Israel hable es que yo no voy a esperar a imitar a otros lo más hermoso que existe es el bondadoso lo más hermoso que existe es el misericordioso lo más hermoso que existe es ser benevolente lo más hermoso que existe es ser amoroso lo más que existe es perdonar ¿ok? ¿por qué? porque son los ¿qué? los frutos de Dios yo no voy a esperar que alguien me enseñe o que alguien yo vea a otra persona yo quiero hacer algo que quiero hacer y es algo que proviene de Dios ¿eh? tenemos dos caminos o vivir como Dios espera ¿verdad? quiere que vivamos o vivir de sus frutos aprender de sus frutos o aprender que decía el otro dice que no se puede no se puede perdonar a la persona que es asesino pero miramos al punto imaginemos la dos no lo permita un hijo de una persona asesina a otra usted lo va a tratar con la misma rudeza o con la misma fuerza de juez crudo fuerte que otra persona que hiciste con otra persona imaginemos que tuviste a alguien que asesinó a un familiar Dios me lo proteja a todos y tú vienes y no lo perdonas porque te lastimó y no merece perdón pero la vida te pone y tu hijo o una hija hace lo mismo Dios no lo cuida y no lo permite tratará no le vas a pedir no le vas a perdonar a tu hijo o a tu hija lo vas a dejar abandonado no lo vas a dejar abandonado y vas a buscar que lo perdonen ¿ok? y vas a buscar que la persona no lo trate mal entonces no podemos ser dos caras no podemos ser dos caras ¿ok? si una persona pide perdón posiblemente el hombre no perdone pero si una persona se arrepiente de corazón de un corazón sincero y cometió una falta que posiblemente tú pudiste haberla cometido y no la cometiste tú pero la cometí otro pero imaginemos que hayas sido tú ¿qué hubieses preferido? que te perdonaran también ¿sí? que te perdonaras también al final todo hombre toda lengua y toda persona de cada nación se tiene que inclinar a Dios a pedirle perdón al final antes para la redención cuando llegue el Masaya toda nación todo hombre va a tener que pedirle perdón a Dios y si queremos realmente recibir el perdón del Rey del Universo tenemos que aprender desde ahora a perdonar porque ya se hará lo que quiere es que tú no perdones para que Dios en la redención no te perdone a ti porque Dios sabe él sabe que Dios es justo y medida por medida como tú no lo hiciste tampoco lo puedes recibir ¿sí? todo lo que hace Yeseara es para destruir tanto el Yehudí como el que no el Yehudí para destruir a todo lo que Dios creó porque así es su celo y su envidia piensa eso que toda lengua inclusive antes cuando la persona muere también tiene que pedirle perdón a Dios porque tiene que ir a la corte celestial piensa eso mucho toda lengua y toda nación se necesita inclinar ante Dios para pedirle perdón ¿sí? si no no pasa ¿sí? y no porque Dios sea misericordioso significa que lo vamos a solapar ¿sí? porque Dios no acepta soporte y nadie lo adula porque nadie tiene que adular a Dios Dios no necesita nada del hombre Él no deja de ser Dios Él puede ser siguiendo siendo Dios con gente y sin gente con humanidad y sin humanidad antes que existiera la creación ya existía Dios ¿ok? so Él no necesita nada de nadie ni el aire ni del aire mismo que es un ser viviente ni del fuego ni de la tierra ni del agua Dios no necesita de nada porque no es cuerpo no tiene cuerpo por eso es que uno necesita confiar en Él porque Él es el amo supremo sobre todo 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 y Él es el único pero toda lengua necesita pedirle a Dios perdón toda lengua todo ser humano y inclusive la resurrección de los la resurrección de los muertos todo hombre va a ser levantado para que todos le pidan perdón a Dios o que nadie piense que no tiene que pasar a pedirle perdón a Dios o que piensa yo soy más justo y no tengo que pedirle perdón a Dios todo hombre no hay justo que no haya caído y no hay pecador malvado que esté lejos de Dios porque de la misma forma como el justo tiene la facilidad de hacer teshuva cuando se cae también el malvado tiene la facilidad para hacer teshuva y llegar a levantarse porque sólo el de esa edad quiere ver destruido al hombre no Dios pero si una persona no sabe perdonar porque su dolor esa es su justificación pero para mí es su ego es más poderoso porque piensa que es tan limpio no hace sino muy bien pero si a Dios abre el libro ahí van a salir todas las cosas que hay en su corazón posible no es sin hasta pero existen otras cosas que van fuera de la ley me refiero a la ley divina Dios no pesa los actos del hombre como el hombre los pesa Dios pesa el acto del hombre en forma justa y lo dice el salmista tendrá misericordia con el que él quiera ser misericordioso si tú no pediste perdón va a llegar un momento que vas a tener que dar perdón y tiene que ser el más convencivo posible para que Dios te perdone y te rediga ¿por qué? porque Dios es justo Dios no quiere el mal de nadie al contrario no está dando que una esperanza de poder que el Mesías limpie nuestras transgresiones pero no es no es que el Mesías va a llegar y ya me limpio no tiene que haber un arrepentimiento perdón poder recibir ese perdón porque en el mundo venidero como dice en la principio de la creación Bereshir el jardín del Edén no estaba en el Edén eso ¿verdad? el Adán no estaba en el Edén estaba al este del Edén no estaba en el mismo Edén ¿por qué? porque el hombre pescó antes de llegar al Edén el hombre pescó decidió que comer del fruto del conocimiento significa decidió seguir su mal camino su inclinación al mal deber de comer el fruto de la vida que fuera su inclinación al ser bien y Dios no lo permitió entrar al Edén el Edén es lo que vamos a llegar ahora en el mundo venidero pero si un pecado no permitió que el hombre entrara en el Edén cuanto más el que no sabe perdonar para recibir perdón así como un Dios no puede perdonar a un hombre que no le pide perdón a su prójimo primero tampoco Dios puede perdonar a un hombre que no sabe perdonar a su prójimo primero porque es justo medida por medida no puedo decir alguien me tiene que pedir perdón pero yo no sé perdonar no tienes que hacer los dos tienes que pedirle perdón a Dios y antes tiene que pedirle perdón al hombre por eso Dios se lo dice a Abimele pídele perdón a Abraham y no morirás que significa que le pida perdón y Abraham lo perdonó ¿por qué? porque así mismo Dios nos perdonó dejando a Noah para que la humanidad continúa porque Dios la podía dejar ahí y ya inclusive lo vemos que Dios se acordó de Noah lo que significa es que estaba meditando a ver si dejaba a Noah o se lo llevaba y no seguía ya la creación por eso dice y Dios se acordó de Noah o se recordó de Noah porque así es hay que saber perdonar nadie te dice que no tengas el dolor nadie te dice que no estés sufriendo pero no te justifiques no te justifiques ¿por qué? porque al final tendrás que pedirle perdón a Dios y uno de esos perdones es que no supiste perdonar y si realmente estuviéramos limpios que alguien me hace daño y yo si me pide perdón necesito perdonarlo lo aprendemos de Abraham Abin necesito perdonarlo ¿qué le digo yo sé al sadique el gran justo a Simeon yo lo he perdonado porque lo que me hicieron mal a mí fue para bendición de ustedes cuando una persona pasa un momento doloroso todo lo hemos pasado pero cuál es la bendición no dejé que ese hará me tomara como un juguete y me destruyera a mí y a mi familia y a mi vida porque cuando una persona no sabe perdonar hay un obstáculo entre esa persona y Dios qué y cuál es ese obstáculo que al final del camino voy a tener que perdonar aunque no me guste y entonces lo estoy haciendo con qué por recibir un beneficio propio y no porque quería realmente perdonar yo se los perdonó no porque iba a recibir un beneficio propio sino que había un plan maravilloso de Dios hacia los demás qué nadie está diciendo que tengas que volver con la persona y nada pero liberate de esta carga que algún día la vas a tener que presentar ante Dios para que entonces hijos puedan que encontrar paz en el mundo venidero pero estar con la justificación que alguien me lastimó Dios te va a decir en la vida todo el mundo sufre acaso hay que siempre pedir perdón a los demás para alcanzar la benevolencia de Dios muy bien dime lo que ibas a decir y ya terminamos ya se me olvidó no mentira bueno hablando sobre el principio el bendito eres cuando uno se dirige a Dios realmente es como cuando uno se dirige ante un rey y ahora estamos hablando del rey de reyes entonces por supuesto que nos estamos dirigiendo con él con con esa benevolencia de de decirle bendito eres mi rey porque por supuesto eres bendito no no bendiciéndolo él sino diciéndole bendito eres pero en forma de dar una gracia o sea dándole gracias porque eres bendito y como hacemos todo lo que él hace por nosotros hemos que agradecerlo así sea la enfermedad así sea por ir al baño así sea por todo lo que hagamos por todo lo que nos sucede gracias gracias porque todo es por gracias cuando nosotros pasamos por enfermedades lo primero que yo me doy cuenta y yo que soy experto en esto siempre miro a mi alrededor y digo bendito Dios como tú me cuidas porque veo otra persona que está mucho peor que yo y digo gracias gracias porque yo veo que todavía hay mucha gente que está peor que yo y digo bendito eterno que es tan maravilloso que te pidas en cuidar de mí gracias bendito por por darme la enfermedad gracias porque me recuerda que estoy vivo gracias a ti ese es el primer punto el segundo punto es la sedaca la sedaca tiene un valor tan importante pero es que es algo tan hermoso porque no hay nada de verdad como el sentimiento del dador alegre cuando uno da con alegría esta alegría se rebota y ahora voy a contar una pequeña anécdota no me gusta hablar de cosas mías pero pero que me vino a mi mente de mi juventud de niño cuando yo era niño a mí me encantaba hacer regalos me encantaban los cumpleaños porque me encantaba hacer regalos entonces mis compañeros se burlaban de mí porque decía que yo estaba loco que era el único niño que le gustaba hacer regalos más que me hicieran regalos a mí pero mi alegría era ver los demás con aquella felicidad abrir su regalo entonces es como eso de el dar y ver la la alegría en la otra persona es un regalo para uno entonces cuando tú vas con alegría y ves que das un alivio a otra persona que la otra persona le sacaste de un apuro le llevaste de comer la acompañaste en el hospital cuando estaba mal pues haces algo por esa persona porque la sedaca no solamente es monetaria la sedaca es ayuda también personal cuando haces aquellas cosas uno se llena como dice de aquella fuerza que rebota en ti o sea no solamente es la obligación que tenemos ante Dios de hacerla sino cuando uno lo hace espiritualmente nuestra mamá se llena de alegría y entonces es una bendición grande que se nos da también cuando nosotros lo hacemos con bondad y con alegría no con la obligación sino que lo hacemos con amor y ahí se convierte en una misión muy hermosa así vemos muy bien gracias por ese mensaje así mismo todos todos necesitamos tener una una un camisbol sé que para personas a veces es doloroso ir a pedir perdón pero cada persona tiene un ideal diferente pero el ideal de pedir perdón o perdonar es muy distinto pues viene para otros sea más difícil claramente tenemos todos hemos pasado por dolor el pueblo de Israel ha vivido tragedias horribles pero también las naciones han vivido tragedias horribles todo el mundo hemos tenido que ¿verdad? vivir pruebas vivir exámenes no hay nadie que no que que no haya caminado correctamente delante de Dios todos hemos ¿verdad? nos hemos desviado pero Dios no nos trata de la forma como necesaria tratar siempre nos trata con misericordia y con bondad y con bondad y amor a sus hijos ¿ok? y siempre busca traer el malvado a sus sáticos y hasta el último día lo va a hacer ¿ok? ya ¿verdad? el malvado si decide quedarse en el mismo camino ya Dios se aparta ya no pueda no va a seguir no va a seguir insistiendo pero siempre el perdón es la mejor opción te va a aliviar más el dolor vas a poder sentir más a Dios vas a poder quitar ese obstáculo entre tú y Dios vas a poder sentir más más bendición más luz y vas a poder empezar a sanar porque si tú no perdonas vas a seguir con la enfermedad y te va quien termina más grave en todo el asunto eres tú ¿ok? porque voy y repito la otra persona puede pedirle perdón a Dios y Dios castigar disciplinarla y la persona sanó pasó ¿verdad? se disciplinó no volvió a lastimar a más nadie no volvió a asesinar a más nadie ¿ok? claramente que la asesinan a un familiar es horrible pero si vamos a mirar la plaga Dios la permitió y ha asesinado a cientos y miles de personas y por eso no vamos a odiar a Dios ¿ok? por eso no vamos a odiar a Dios ¿ok? porque todo lo que pasa claramente que asesinen a una persona amada es triste doloroso ¿ok? no voy a quitarle ese dolor y ese sentimiento porque sería injusto pero uno tiene si uno quiere sanar de algo necesita entonces tomar el antídoto si no esa persona va a pasar cientos años en la cárcel le pidió perdón ese fue su castigo reflexionó Dios hizo teshuva Dios lo perdonó salió de la cárcel y no lo vuelvió a hacer más y quien va a terminar enfermo eres tú esa persona Dios le dio una nueva vida y Dios la levanta porque Dios nos deja desamparado aquel que hace teshuva y se arrepiente y retorna a él ¿ok? Dios no es injusto él no es como el Yerseara ¿ok? so y quien va a terminar con el dolor y su enfermedad vas a ser tú posiblemente no te castigó Dios pero te destruiste a ti mismo te lastimaste a ti mismo y es como una persona que le sale una llaga y no va al médico las llagas se 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 pudre se 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 infecta y termina la persona perdiendo su vida ¿ok? so eso es lo que necesitas meditar Dios no dice que no te dé dolor Dios no dice que no sientas el sufrimiento pero si nos aconseja tomar el medicamento el perdonar nos ayuda a sanar a sanar el dolor y el sufrimiento por eso cuando cometemos una falta hacia Dios tenemos que perdonarnos también no solamente pedirle perdón a Dios también tenemos que aprender a perdonarnos porque de nada vale que yo le pida perdón a Dios y me esté culpando a cada instante porque es lo mismo perdoné a Dios le pedí perdón a Dios pero yo me estoy culpando entonces voy a seguir en el mismo dolor y la cura no está completa tenemos que también perdonarnos de haber cometido un error a Dios y entonces comenzamos a sanar comenzamos a dejar de sufrir ok porque cualquier dolor en la tierra se puede ser cístico menos el dolor de haber perdido a Dios ese dolor no lo puedes resistir todo dolor en la tierra lo podemos pasar y cuando digo perder a Dios lo pierdo porque no me sé perdonar o que no perdoné lo pierdo porque estoy despreciando cada instante con resentimiento y recordando lo que me hicieron y la misma forma recordando lo que yo hice si sigues recordando lo que hiciste vas a volver a caer otra vez tienes que perdonarte Dios no quiere mal Dios quiere hijos cuando le pidas perdón a Dios te suba perdónate también y si no sabes pedir perdón perdonarte pidele a Dios que te ayude porque no solamente está para responder peticiones propias también no está para ayudarnos y si no sabes perdonar no te just porque no soy quien para juzgar pero te pido que le pidas ayuda a Dios pidele ayuda a Dios porque el perdón nos liberta así como que nos liberta de cualquier decreto así como nos acerca a Dios perdonar también nos acerca a Dios y nos liberta de dolor de sufrimiento de la tristeza va a sanar por eso vemos hay personas que no sanan porque no saben el valor de la sanidad no saben el valor del perdón pero pero si el cuento fuera diferente quisiera ver cómo esa persona es entonces ahí el escenario sería diferente no dejes que tu orgullo y tu ego sean más fuertes que tu misericordia y sensibilidad en los demás ¿por qué? porque nosotros conocemos que estamos pasando ahora no conocemos lo que pasa después y realmente es muy triste ver que personas tan valiosas porque Dios hizo gente valiosa Dios no hizo porque Dios hizo todo el mundo valioso por cualquier cosita ya no perdonamos seamos realmente humanos y vivamos realmente amando amando la vida amando a Dios pendiéndole perdón a Dios todos los días por nuestros errores liberándonos de cualquier carga que nos esté consumiendo por dentro es tu decisión y espero que cada uno tome la decisión correcta gracias gracias a toditos gracias a ya a mi familia en Facebook gracias a ustedes mis estudiantes y a los que estuvieron con nosotros que ya pues están un poco en algunos lugares tuvieron que retirar pero aquí estamos ¿verdad? gracias a cada surujo espero que mañana pues tenemos si a todos surujo lo permite hasta el momento dos clases todavía mañana les dejo saber que ahora pues que a cada surujo les permita ¿verdad? una maravillosa descanso una maravillosa noche y que mañana puedan recibir un maravilloso día no se olviden de darle gracias a Dios siempre 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 aunque no tengas las fuerzas aunque tengas dolor pero aunque hayas hecho algo malo dale gracias a Dios porque eso malo que viviste es lo que te va a enseñar apreciando vos hasta entonces Laila Laila yo me comunico hasta el mismo con usted Shalom Alejandro Alejandro